Sí, creo que hemos hecho un gran partido, sobre todo hasta el minuto 65 que ha llegado la expulsión. Hemos estado más cerca del 2-0 que de ese 1-1 final, teniendo ocasiones aún con uno de menos, creo que hemos tenido dos ocasiones claras para habernos puesto 2-0. Cuando nos las metes de un rebote este año nos sale todo al revés, te empatan el partido y luego la decisión que otra vez nos ha pasado, que rearbitran un agarrón cuando él mismo lo ha visto en el terreno de juego, pues así es difícil, parece que cuando queremos sacar la cabeza nos hunde más. Bien, sobre todo creo que hemos tenido dos de Larsen, yo he tenido una o dos ocasiones también con la derecha un rechace de Bamba, pues bueno, creo que hemos tenido ocasiones para habernos puesto, como te digo, 2-0, creo que hemos hecho un gran despliegue físico, el campo estaba un poco pesado, pero ha aguantado la verdad que muy bien, sorprendentemente, y bueno, creo que nos vamos fastidiados porque, como te digo, veía más cerca el 2-0 que el 1-1, luego otra vez remar en contra con un compañero de menos, ahora tenemos el penalti ese y bueno, son cosas que no pueden pasar. Bien, la verdad que da gusto ya desde el primer minuto con todas esas pancartas, animándonos dentro del terreno de juego, a pesar de las condiciones climáticas adversas y bueno, darles un 10 una vez más. Bueno, yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, sí que es verdad que al final un punto te sabe a poco, porque al final van pasando las jornadas y necesitamos tres puntos, pero creo que el equipo al final, contra un Sevilla con grandes jugadores, que a día de hoy a lo mejor no están de lo mejor posible en la tabla, pero el equipo jugando contra 10, 25 minutos, creo que es lo importante, hay que sacar un buen balance, porque el equipo ha luchado hasta el último minuto. Más que llegada, yo creo que era peligro, al final ellos hacían muchos centros, llegaban mucho hasta la línea de atrás y era el peligro que llevaban, sí que es verdad que en cualquier ocasión que nos equivocáramos, como ha pasado en el gol, te podían hacer un gol, pero creo que el equipo y el trabajo que se ha hecho de todo el equipo en este partido creo que no puede ensuciar el error que hemos tenido, pero creo que en líneas generales hay que seguir en esta línea, porque tarde o temprano tenemos que esto darle la vuelta. Como siempre, hay que darle siempre las gracias, porque creo que un día como hacia hoy, que estamos en la alerta, lloviendo, aire, y que tengamos el estadio prácticamente al 100%, eso es de darle, eso es de alegría para la gente que juega, la gente que está detrás en la tele, y eso es lo bonito, creo que hay que darles un 10, porque más no pueden hacer. Sí, creo que jugamos un buen juego, hemos creado muchas chances, hemos mantenido las grandes chances también, y es un juego que deberíamos haber ganado, creo que incluso con un hombre menos, en casi un gran parte de la segunda mitad, nos luchamos muy bien y no concedemos muchas chances, pero, sí, estoy muy decepcionado ahora mismo de no obtener los tres puntos, y especialmente con lo que sucedió en el final, es realmente decepcionado. Creo que trabajamos bien, trabajamos como un equipo, defendimos muy bien, y también podemos ver que creamos muchas chances también. La única cosa desgraciada es que, obviamente, deberíamos haber ganado más goles, así que eso es la única desgraciada, pero, además de eso, creo que jugamos muy bien. Sí, absolutamente, me sentimos en el juego que están realmente detrás de nuestras manos, y nos apoyan, lo que es realmente importante. Y, sí, creo que hoy el estadio fue eléctrico, así que, sí, tenemos que jugar bien y nos apoyan. Gracias.